Tenemos 160 feriantes, así que estamos trabajando, somos los que ustedes ya saben, hemos salido a lo de Pastrana, con todos los engaños que nos hizo, vaciamos el predio de Pastrana, bueno, acá estamos nosotros los, como decía el 15 loco que estábamos chillando para que nosotros, porque no queríamos pagar los impuestos o no queríamos pagar el alquiler, pero como usted verá, esto no es 15, somos muchísimos los que a nosotros nos estafaron. Sí, y eso es lo que queremos nosotros, ya tenemos hecho la cooperativa, estamos cumpliendo, estamos empezando ya el trámite, queriendo cumplir ya con la ley, empezando a cumplir la ley, lo que corresponde, más allá nosotros también vamos por la reconversión, lo que la ley dice, entonces vamos a cumplir. Sí, 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 estamos haciendo eso, también los vecinos, bueno, están molestos, no sé, porque quieren que nosotros hagamos los baños, quieren que cerremos todo, quieren que cerquemos, que funcionemos de como corresponde, nosotros lo estamos haciendo, como le digo a los vecinos, no somos magos, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero sí estamos cumpliendo en la brevedad, lo estamos haciendo, lo único que pedimos que nos comprendan que esta es nuestra fuente de trabajo, tal vez no tuvimos la suerte de ser alguien en la vida con un título, como son ellos que pueden vivir en un departamento, nosotros tal vez tenemos que lucharlo más, el doble, el triple que ellos, pero ellos, este es un trabajo y nosotros queremos que ellos nos entiendan, que tenemos hijos, tenemos una familia detrás que mantener. Nosotros calculamos dentro de un mes, digamos, ponerle todo el cercado y tener los servicios primordiales, por ejemplo, ¿no? Después también estamos haciendo los trámites ya de seguros y después ya estaríamos detrás de eso, de los bomberos también, lo vamos a hacer los permisos correspondientes.